Hola amigo emprendedor, gracias por estar acá, por ver esta información. Mi nombre es Ángel Ramírez y vamos a seguir compartiendo cápsulas, vamos a seguir compartiendo tips valiosísimos para que tú puedas impulsar, para que tú puedas desarrollar tu negocio a través de los medios digitales, aplicando correctamente principios de venta. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de cuál es el propósito de tu presentación de negocio. Tienes que saber por qué es importante una presentación de negocio. Muchas personas enfocan su presentación con el objetivo de vender y realmente para que tengas un empoderamiento, para que tengas realmente un buen uso de ese evento, de ese pequeño momento que tienes para poder lograr que tu prospecto se interese en tu producto o servicio, tienes que entender básicamente cuál es la esencia, cuál es el propósito de esa presentación que vas a hacer. Y acá te voy a dejar precisamente ese tip, te voy a dejar precisamente cuál es ese propósito. Realmente lo importante a la hora de hacer una presentación de negocio es añadir valor, aportar valor. Tienes que crear valor con el propósito de generar deseo en tu prospecto. Si tu prospecto no siente deseo por tu producto o servicio, no lo va a tomar. Entonces no te concentres en dar detalles de tu producto o de tu servicio. Concéntrate en obviamente aportar valor a esa persona y esto lo vas a lograr si apuntas a sus problemas o necesidades. Y por eso es que hablábamos en una cápsula pasada que el objetivo de la prospección es evidentemente obtener información. En el punto de la presentación ya debes tener información de tu prospecto. Pero si no la tienes, no te lances a dar una presentación porque no vas a obtener resultados. Tienes que saber información de tu prospecto en términos de necesidad, en términos de requerimiento, para que tu presentación pueda añadir ese valor necesario y generes ese deseo en esa persona para que tome esos productos o servicios que tú tienes o esa oportunidad de negocio que estás llevando. Entonces es importante que tomes esto en consideración, comienza a reestructurar tu presentación, comienza a modelar tu presentación y de esta manera vas a obtener mejores resultados. Esa es la cápsula que quería dejarte por el día de hoy. Recuérdate que puedes seguirme en mi canal de YouTube y en este canal vas a poder obtener mucha más información. No solamente estas cápsulas bien cortitas de valor, de contenido, sino también vas a poder también tener acceso a otro material que nosotros estamos subiendo con el propósito de dar más información o más orientación a personas que se dedican a la venta directa. Tenemos negocios digitales, tenemos entrevistas con Ángel, es un programa espectacular. Te invito también a que sigas de cerca este contenido. Y bueno, nada, gracias de verdad por estar acá, por hacer parte de esta pequeña cápsula, de este pequeño video. Recuerda seguirme también a través de mi fanpage en Facebook o también puedes visitar mi sitio web acá abajo de este video. Bueno, tienes todos los lugares donde puedes encontrarme. Así que espero estés visitándome para que puedas seguir obteniendo más información valiosa. Recuerda, la presentación, el propósito es crear valor, generar valor para que tu prospecto encuentre el escenario adecuado de tomar tu producto, de tomar tu servicio, de tomar tu oportunidad. Por aquí te habló Ángel Ramírez, deja tus comentarios, estaré encantado de responderte. Bye bye, cuídate mucho.